Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda El fin de semana pasado llegamos a los 100.000 y nos hacía falta una tartita De celebración y una tarta como está llegando un poquito del calor, una tarta sin horno Yes, horno free Esta tarta es de chocolate, vale, que el chocolate no sobra Y naranja Y hay gente que o ama el chocolate con naranja O no le gusta Así que si haces tu caso puedes omitir totalmente la naranja y hacerte una super tarta chocolatosa Si quieres saber la recetilla, aquí la tienes ¿Todo preparado? Todo en orden Vamos a empezar haciendo la base de la tarta que también es chocolatosa Of course Y vamos a utilizar dátiles tipo medjul que son estos dátiles que son así como gorditos Que cuando los abres son super super cremosos Oh yes Vale, lo que vamos a hacer es quitarles las pipitas Si no encuentras de este tipo de dátil Lo que puedes hacer es utilizar los dátiles en rama, también sirven No son tan carnosos, entonces utiliza la misma cantidad en peso, en gramos Exacto, vas a tener que poner más dátiles Y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlos de agua Y los vamos a dejar en remojo unos 30 minutitos, ¿vale? Para que se ablanden un poquito y a la hora de triturarlos pues estén más blandos Y mientras se quedan en remojo vamos a empezar a triturar los siguientes ingredientes Y vamos a empezar triturando solo las almendras ¡Pero Lili, Lilo! Es que le hicimos unas casetitas en los sillones Y ella está marcándola o algo, no sé qué está haciendo Madre mía, hay recetas que no se venga por fuera Pues vamos simplemente a triturar las almendras No las queremos muy trituradas Aunque si tienes harina de almendras pues úsala, ¿no? Sí, muchito, muchito ¿Muchito? Mucho mejor, mucho mejor Y listo, ya las tenemos trituradas Más o menos, no tiene que ser perfecto la verdad Y lo vamos a separar en un recipiente Las reservamos a un ladito Y ya tenemos nuestros dátiles más blanditos Súper, súper cremosos Y lo que vamos a hacer es escurrirlos Y meterlos en el recipiente para triturarlos Te comerías alguno, ¿verdad? Yes, tú me conoces Dios mío, es que esos caramelo Vamos a añadir Coco deshidratado Uf, esto está riquísimo Y una pizca de sal Esto siempre le da alto caso Sí, contraste dulce-salado Y vamos a triturarlo para que quede una pasta súper rica y súper dulce Y esto es como un caramelo, ¿eh? Sacándolo todo, ¿eh? Y ahora esta pastita la vamos a poner en un recipiente grande Y esto, Sarucha Para mí Para ti, para que lo rebañe Pero tú ya lo probaste Sí, está muy, 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 muy bueno Espérate, tal vez yo no debería, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, me toca a mí probar Pero ¿y qué? Pero esto es parte del proceso Esta delicia lo tiene que probar Ah, vale Añadimos las almendras Y cacao en polvo Es que esta receta es mucho con la tuba Vamos a mezclarlo bien todo Y eso de ahí es una delicia Y así mezcla bien, bien, bien Hasta que tengas así como una especie de Súper Mega Bolona Bolota A ver si la puedo coger Boloncia Pues para poner la base Nosotras hemos elegido un recipiente circular Es más o menos de 18 centímetros de diámetro Porque lo mostramos hace millones de años Y para luego poderla desmoldar bien Vamos a colocar en la base Un papel vegetal Y ajustamos bien Vale Y con la misma mano O con una cuchara Vamos a aplastarlo En el fondo Y un truco para que no se te pegue a las manos Es coger una cucharita Con un poquito de agua Y así ya no se va a pegar Y lo empujas bien Y esa mezclita está buenísima Hasta para hacer bolitas Uy, sí, bolitas energéticas Y ahora vamos a dejar Esta base en la nevera Durante 30 minutitos Para que coja un poquito más de fuerza Pues hasta luego Hasta luego Y ahora vamos a hacer La otra capa Que no es la base Sino el súper chocolate naranja La parte más principal Y lo primero que vamos a hacer Es dejar en remojo Anacardos crudos Por lo menos 30 minutos Esto va a hacer Que el anacardo Aparte de activarse Se va a ablandar un poquito Si no tienes anacardos Puedes utilizar almendras peladas Vale, pero a nosotras Nos encantan los anacardos Y vale bastante la pena Mira, mira Mira que flexible queda Después de estar en remojo Pues sí, la verdad Pues lo vamos a coger Los escurrimos Y lo vamos a pasar A un recipiente Para triturar Vamos a añadirle El juguito De una naranja Que esto le va a dar El tocazo El tocazo La mezclita del chocolate Con la naranja Es algo que vamos Siempre me ha resultado Exóptico Oh, me flipa Cómo huele la naranja Un poquito de aceite de coco Y esto es lo que va a hacer Que se compacte Súper, súper bien Si te preguntas Si puedes sustituir El aceite de coco Por otro tipo de aceite vegetal La respuesta es que no Porque este aceite Aquí no solo lo usamos Por el sabor Sino por su función Que es cuando está En estado frío Solidificarse Y compactar un poquito Más la mezcla ¿Vale? Así que No sabía que el frío Era un estado En estado frío En estado En estado sólido Cuando se enfría Vale Un poquito De sirope de agave Aquí si quieres Puedes utilizar El endulzante Que tú quieras ¿Vale? Si quieres Puedes utilizar Sirope de arce Azúcar integral De caña El que quiera Porque ahora Lo vamos a triturar Y se queda todo Súper líquido Vamos a añadir Un poco de leche de coco Que lo mejor Es que utilices Leche de coco De lata Porque es la Que tiene más cantidad De grasa Se nos olvidaba Lo más importante El cacao Es que esto Es una tarta Chocolatísima A tope de chocolate Y bueno Y bueno Depende de la trituradora Que tengas Te va a quedar Un poquito Más grumoso O Un poquito Más liso Nosotras Nosotras Esta es la que tenemos Así que así se queda ¡Post! Por favor Cremita de chocolate A ver ¿Qué ha pasado? Vamos a ser sinceras Lo hemos probado Y creíamos que Solo con el jugo de naranja Iba a quedar así Como sabor Naranja Chocolate Y nos hemos equivocado Y lo que más da Sabor siempre Es Un poquito de ralladura De naranja Así que Antes De verterlo Vamos a rallar Un poquito de naranja Y vamos a volver a triturar Para que quede todo lisito ¿Vale? Y no queden tropezones Es que queremos Que quede súper naranjito Acuérdate Cada vez que rayes cítricos No llegar a la parte blanca Para que no se te amargue Ahora Sí sabe El chocolate naranja Envidia máxima Porque no me lo está Dejando probar Y vamos a poner Nuestra cremita Y listo Ahora vamos a meterlo En el congelador Mínimo 5 horas Si es un día entero O sea Ahora noche entera Mejor Exacto Pero bueno Nosotras vamos a Aguantar 5 horitas Para probarlo De acuerdo Bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí Con nuestra tartita De naranja Chocolate I'm so excited Quiero probarla Ya Lleva 10 minutitos Fuera del congelador Pero aún así Todavía se ve Que la superficie Tiene ahí Pues su Su congelación Vamos a intentar Separarla Con un cuchillito Y sacarla Del molde Oh yeah Tartota de chocolate Naranja Tengo unas ganas De probarla Por favor Y bueno Nosotras ahora Para decorarla Vamos a usar Básicamente Ralladura de naranja Y vamos a hacerlo Así A lo rústico Encima Y ya está Y así ha quedado Esta joyita Qué bonita Ya es hora De probarla ¿Eh? ¡Ole! Ahí está Nuestra tardita De chuconaranja Yeah Yujuuu Oh yeah Yes Dios mío Qué pintona Por favor Ahí ya Tiene Esta tardita Uff De verdad Tenía unas ganas De que llegase Este momento Yes Yeah Esto es un regalito Del Olimpo De verdad Riquísima Por Dios Oye Al final Se fusionó bien Sabe de naranja Con chocolate O sea Perfecto equilibrio Esa cremosidad De verdad Yes What La parte de arriba Está súper cremosa Y la de abajo Le añade Como un crocante Tan rico Es plástico Por favor Es plástico Bien La verdad Es que es una tarta Deliciosa Nosotras para mantenerla La dejamos en el congelador Y luego cuando nos apetece un cachito Pues la cortamos Y tenemos algo súper súper fresquito Y son tartas que duran Como helados en la nevera Si las pones así tapaditas Y bien Te dura durante un mes O así A nosotras no nos dura tanto Hay que decirlo Eso es verdad Nos la zampamos todas Si haces esta recetilla No te olvides de sacarle una fotito Y etiquetarnos en Facebook E Instagram Y si te gustó Como siempre No te olvides de darle al like Que nos encanta saber que te gusta Compartir Y suscribirte Y nos vemos en el video Del próximo domingo Mua